A mí me gustan. Cojo. Dónde, 8 años de edad, cojo, eh? Y yo en mi mundo, eh? Aprenderse de esa enseguida. Ahora, me gustan, vaya, eh? Hortan, me puede comprar unos de... ¿Qué es eso? 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 Cómo. He idea, dónde la lenguaje, tengo que pegar, pero cuando este contr family de medicamentos, voilà. Se le envían, ¿verdad? Un gran arrastro. Un gran arrastro. En su casa, nos meten en el coche y la gente. Esta es un gran lugar. Hay que estar en el coche. Hay que estar en la gente que está en la casa. ¿Qué es la gente que está en la casa? ¿Qué tal es el coche, tío, ese horro está en la casa? Sí, pero sí. Pues eso viene para… ¿No es lo que no se me ha visto aquí? De ahora, que no se me ha visto aquí solo la… Ahora gente ha visto aquí, no se me ha visto aquí… No es lo que nadie ni ha visto aquí. Pero no hay que ver. No es lo que sea.